Muy buenas, Víctor. Un punto que me imagino que a las circunstancias del partido sabe bastante bien. Sí, la verdad que tal como venía, poniéndonos 2-0 por debajo, es de valorar la reacción que hemos tenido y el esfuerzo de todos, que con unos menos hemos sabido sacar un punto. ¿Qué sentiste cuando marcaste el gol del empate? Me imagino que muchísima felicidad por todo lo complicado que se le había puesto todo. Sí, la verdad que muy contento. Es mi primer gol, no solo aquí, sino en la primera red y más con el punto y el trabajo del equipo. Y ya un poco más, encima que es un segundo gol. ¿Qué pasó en esa jugada? Sí, quise despejar y al final el balón vi y yo rápidamente me he hecho las manos a la cabeza porque parecía que iba adentro, pero Cuba estuvo rápido. Víctor, ¿es tu mejor partido desde que estás en Vigo? ¿Para ti? Bueno, yo siempre que juego intento aportar lo mejor y bueno, pues tampoco creo que haya sido ni el mejor ni el peor. O sea, yo intento trabajar siempre para estar lo mejor posible y pues bueno, estoy contento con el partido. Lo que hiciste, la primera parte en la que no estabas a la segunda, ¿qué transformación notaste? Bueno, al final sí que intentamos también con uno menos, teníamos que saber cuándo teníamos que ir, cuándo no y bueno, por lo menos estuvimos con esa intensidad que nos permitió estar dentro del partido. ¿Os sorprendió un poco que el San Fernando, que es un equipo veterano, con gente con muchos kilómetros en sus piernas y en la categoría, se dejase, no voy a decir se dejase empatar, pero que no reaccionase? Porque pensabais que hoy iba a tener una reacción mejor. Bueno, al final la categoría, todos los equipos, o sea, estamos todos, hay mucha competencia, mucha rivalidad y nosotros también les hemos puesto las cosas complicadas. Para vosotros, visto lo visto, es que ha sido un triunfo más que un empate, ¿no? Bueno, estamos muy contentos, o sea, después de cómo venía el partido, la verdad que pues es de valorar el punto. Y la dinámica espectacular que seguís teniendo. También, o sea, eso es muy importante. ¿Cómo está ahora mismo el vestuario? Lo todo porque seguís mirando arriba, estáis empatados con relación de terror, os metéis en la zona noble definitivamente, ¿cómo estáis? Bueno, nosotros seguimos en la misma línea, o sea, tranquilos, trabajando y ya llegarán los resultados más adelante, pero en el día a día hay que seguir trabajando. Es con 42, 43 puntos. ¿Es complicado seguir manteniendo el discurso de que este equipo está solo para luchar por la permanencia? Imagino que ya a poquitas jornadas de que acabará la fase regular, el objetivo es mirar para arriba y seguir peleando por estar en esa fase de ascenso. Yo creo que lo que nos ha llevado a estar arriba es el trabajo del día a día, tampoco ponernos metas y seguir trabajando y aprendiendo y mejorando. ¿Cómo estáis haciendo tu aclimatación este año al Celta B, a este nuevo proyecto? Yo estoy muy contento, o sea, el grupo es perfecto, los compañeros, el cuerpo técnico, o sea, estoy encantado. Además, esta es una posición que, mira, jugadores que han subido al primer equipo, que ha subido Bosotelo, Gabribeira, van subiendo poco a poco en el medio campo. Sí, al final para eso estamos, para intentar llegar lo más arriba posible y trabajar para ello. Quería preguntar, Víctor, por dos compañeros, me imagino que desde Sergio García no pudieseis aún hablar con él, para saber cómo se encuentra. En el caso de Miguel, con esa tarjeta roja, supongo que está bastante enfadado por cómo sucedió la jugada. Sí, al final tampoco en el directo yo no he visto la jugada repetida, o sea, son lances del partido y, pues bueno, al final es parte del fútbol. Muchas gracias. Gracias. Gracias.